Seguimos, quisiera irme, lejos muy lejos, porque tanto me hace sufrir, tanto me hace llorar, vamos chicos Quisiera irme, lejos muy lejos, sería un momento, pero alucarme de tus traiciones, que me han llevado a tratar Quisiera irme, lejos muy lejos, sería un momento, pero alucarme de tus traiciones, que me han llevado a tratar Quisiera irme, lejos muy lejos, sería un momento, pero alucarme de tus traiciones, que me han llevado a tratar Quisiera irme, lejos muy lejos, por tu vida que te has de acabar, mañana cuando te mueras nada te vas a llevar, si o no Hasta tu hermano va a gozar de tu mujer Por tus sesiones, cuando lloré no hay amor mío Hasta el corazón llevo herido, de tanta pena, de tanto te amo Por tus sesiones, cuando lloré no hay amor mío Hasta el corazón llevo herido, de tanta pena, de tanto te amo Óyeme Y no quiero desear de maldiciones, porque Dios ardua con los vidas Con la misma moneda se paga, todo mal que en este mundo se hace Todo la vuelta, todo mal que hace, aquí mismo se paga cariño Aquí, la envidia La envidia hará cáncer Aquí lo pagas Claro que sí Y como dice Hoy día me toca a ti Y mañana tal vez a ti En este mundo para ti Ayúdeme de llorar Hoy día me toca a ti Y mañana tal vez a ti En este mundo para ti Ayúdeme de llorar ¡Eso! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Miria Valdivia! ¡Señora Trinidad! ¡Pecho! ¡Pero mi madrina! ¡Ay, ay, ay! ¡Y gracias! ¡Gracias por el regalito! ¡Qué vergüenza la madrina, está sana! ¡Ja, ja, ja!